A muchos de en plan, jodete, soy listísimo. Voy a ver si Facebook me ha seguido. Qué bueno, joder. Que no se lo sepa que lo busquen. Yo, está mal escrito, pero todos sabéis cuál es. El que me toca a mis ojos. Sí, está bastante mal escrito. El mío está mal escrito. ¿O no? ¿Y este cuál era? Ah, vale, esto ya sé cuál es. El mío también está mal escrito, el que pusieron aquí. El mío también. Yo lo escribí mal. Yo sé que el mío está mal escrito. Lo que pasa es que este tiene... ¿Qué tiene esto? ¿Qué le he puesto enfadado? Porque ya sé que este siempre está enfadado. ¡Oh, este es épico, tío! Este es puto épico. Muy bueno, ¿eh? Este, tío. No era el mío, ¿eh? Osmond. Ah, vale, vale. Pero... Yo creo que es este. Y sabe cuál es. ¡Mierda! No, desmiéntemelo. ¿Puedo ir a decir? Una mierda. Yo no me acuerdo si se tenía boca o no. Yo creo que no. Bueno, los Pokémon tienen boca, tío. Sí, ya te voy a decir yo, todos, ¿no? Ahora, no. No, no, no todos. La mayoría, la mayoría. Caterpino. Sí que tiene, ahí pequeñitas. Un borrito así, ¿no? Metapod también puede tener, intuye esta boquita así en una comisura de la corteza. Horrible, ¿eh? El mío. Guau, el mío yo lo siento mucho, ¿eh? Yo no sé. Yo no me arrepiento de ninguno de los dos, jajaja. No sé cómo vas a hacerlo, tío. Hay algo que me falla y no lo arrepiento. Lo siento mucho. Lo dejo. Pero cuando, como os tocara dibujar a este... No sé qué cojones, tío. ¡Olé! ¡Qué guapo es este, tío! ¡Hostia! ¿Y el mío qué cojones? ¡Hostia! ¿Seguro que te tocó el mío de ahora? Lo dejo en gris. Eso nos enfogemos. Sí, sí. ¿Está haciendo un ataque? No. ¡Hostia! ¿Entonces qué está haciendo? En plan, piensa que es... Sí, autodestrucción. Es la segunda evolución. Es que pensaba en la autodestrucción, tío. Bueno, puede ser. Pero puede ser. Por el color pensé en otra cosa. A mí me tocó un pastel. Tiene tres, ¿verdad? Tiene cuatro brazos, tío. A mí me tocó un tuzo de tarta. Bueno, da igual. A mí me tocó una tarta. ¿Estáis listos para ver el programa? ¡Hostia! ¡Malesquito el cabrón! Bueno, tío. ¡Qué guapo, eh! ¡Ahí está! ¡Qué guapo! Eso es, tío. Me tocó a mí dibujarlo, también. ¡Eh, eh, eh! ¡Muy guapo, eh! Eso da ganas de comerlo. No digo normal, eh. También es verdad, eh. Es un puri-puri de esos, tío. Es verdad. Este no tenía boca, ¿ves? Ah, era de Kamen, no era de Zoller. Tenía una nariz gigante, Mook, tío. Hostia, la coja. Ahí ya son las ondas. Sí. Son las onditas. Pero está bien, está muy bien hecho. Lo de la mano es el corte de manga que hacía Zoller. Este también, guapísimo. Claro, no había igual ese. Pero es que este puede ser green. El color lo leí y lo busqué. Sí, pensé entre los dos, pero dije Mook. Porque Mook tenía solo una mano arriba, tío. Estaba en un concierto. Da igual. Solo tenía una mano, Mook. No, o sea, tenía dos. Uy, esto lo hice yo. ¿Y quién fue el hijo de puta del mío, entonces? Está guapo, tío. Eso entiendo. Parece una hormiga, tío. Bueno, pues alguien puso a Pikachu, eh. Eso es Raichu, tío. No. Ese es Pikachu. Es naranja. Ese es Pikachu, joder. Este es Pikachu, tío. ¿Por qué me dijiste que puse mal Raichu, cabrón? ¿Raichu es así o no? Oh, puta. ¿Raichu es así o no? No. Seguro. Raichu es así. Raichu es como el latín, hijoputa. Bueno, creo. Además es en griego. Sí, es así, es Raichu. Trabajo. Me vas a decir a mí que es el Pokémon preferido. El puto. El puto. La cola es amarilla, tío. Qué bien lo hice, tío. Sí, tiene todo perfecto. Qué bien lo hice, tío. Mira, comparar con el mío, ¿eh? Es que está dando un ataque. Vale. ¿Sabes qué pensaba? Que era Voltor explosionante. O Stanley incluso, tío. Estuvo bien, estuvo bien, pero un poco avanzado, ¿eh? Solrock, que era de una generación siguiente, ¿no? Sí, Solrock. Dibujado. Chancy, está mal escrito eso también. Ah, Chancy. El experto fue el que me jodeo a mí, tío. ¡Hostia, Chancy! ¡Eh, viste qué buena! ¡Eh, finas! Pues mira, tío. A ver, yo bastantes que me acuerde. ¡Oh, pobre! Es un dinosaurio, barrio. Es que no sabía qué puto hacer, tío. Parece, ¿cómo se llama? Pero mira, lo entendió el zonor. Diglett. Diglett, ¿cómo se llamaba el que cambió de colores? Dito. Dito. Sí, es Dito, es Dito. O parece ese o la evolución del Quagsire. Pero mira el zonor, como supe, tío. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Mierda! Rápido, solo hay que poner una cosa. Ya está, venga. Lo acabo de poner por poner. Squirtle. ¡Oh! ¡Buah, tío! El puto zonor es este, seguro. ¡Ah, ya sé cuál es! No le fraudes, por favor. No, me acordé por las primeras palabras. Entonces, tengo que coger... Si clicas encima del color... Estoy haciendo lo otro, estoy haciendo la evolución. ¡Ah! No, yo no sé ni cómo es este muñeco, tío. Me acuerdo. Te he buscado. Yo estoy haciendo una versión mía de cómo era este Pokémon en mi memoria. Como a mí, chasete. Ese es lo bonito. Ese es lo bonito, tío. Espero que sea ese, tío. Ay, me falta uno. Me falta este. ¿Para qué no me va a dar tiempo, eh? ¿De qué color era este? Es muy riquillo, tío, pero... ¡Eh, eh, eh! A mí me pinto las cosas que quiero necesitar. ¡Eh, eh, eh! La clave son los detalles. Los detalles. Los pequeños detalles. Bueno, no los sé. Yo creo que el mío es de Pertr. El mío es el de Pertr. Yo soy de Espartaco. ¡No lo sabía! Sé que me he dicho. Pero creo que no me da tiempo. Urgencia, por qué. Hace Purgen. Hace Purgen que no sabía ni cuál era el bicho. No, no, sí que sabía, pero... ¡Oh, vale! Mítico este. Este es el de Pertr entonces, eh. Este es fácil. Este es el de Pertr. Este sé que tiene varias es. No sé si adelante o detrás. Tiene varias es. Bueno, creo que este también. Porque me está mirando muy mal. Me está mirando con cara de mal. El que tienes tú ahora mismo, Pertr fue el que puse corriendo por poner. Yo creo que escribí así. Esto es difícil de escribir, tío. Puede ser que sí, puede ser que no. Igual estoy mirando a otro. ¡Hostia, qué cabrón, chaval! ¡Hostia, este cuál era de los dos! Tiene totalmente los sentimientos de... Me he pasado. Ah, sí. No pasa nada. Claro, me estás perdonado. Yo este sé que siempre he estado... No, este está muy guapo. Este está muy guapo. Está hermoso. Este está muy guapo y se descojona mientras lo pintan. Ah, pero es fácil de entender. Hombre, yo creo que se entiende. Ah, hombre, lo que estoy pintando ya ahora... La mierda de Bufu, pero está... Se entiende. Igual que el primero que hice. El Viro, oye, tío. No estoy pasando mal haciendo los ojos porque me hacen Viro. Es Viro. Sé que no es exactamente así, pero... Hombre, te perdonamos. Ahí queda. Qué gracia que estoy haciendo, tío. Lo que odio del rellenado es que deje rayas. Ya. Sí. Queda horrible. Estoy haciéndolo fatal, lo siento, chicos. Es que... Ya lo que me recuerda del bicho. Es el mío de antes, fijo, tío. Que es surrealista dibujar eso. El mío creo que era el color más morado de ahí que puse. Bueno. Va a llegar ahí, ¿no? Bueno. La verdad que es Shiner. ¿Mora? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ya acabamos o es...? Cada uno, queda. Ay, ¿cómo se me va este? ¿Este qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Igualmente es esto. El mío está guapísimo. Es de púrpura. Creo que el que voy a poner es la evolución, ¿eh? Es un mapache esto, tío. Yo creo que el mío no lo escribí. Vale, cuando me tocó, es difícil escribir, ¿sabes? Pero no sé si has escrito. Me sonaba. Yo porque jugué al escudo hace, bueno, hace un año. Creo que puse la evolución, creo, ¿eh? Pero bueno, es la última. Ahora lo veremos, sí. Yo tampoco ve Forcer respondiendo mucho a la última. Porque ya la sabía y no me sabían, pero ahí pasa. Que puse ese gutor, pero creo que ese... Uto, mister, ma, en vaina. Sí, joder. Guapísimo, tío. Qué guapo, ¿eh? No, está guapo. Sí, el color, tío. El color es lo más característico. Joder, pero se ve. Mira, mira. Es que es esta importancia. El Pokémon me pone la madre de Ash. El Pokémon mítico de la madre de Ash. De Ash, le pone Ash de culo, tío. De Ash de la madre de culo. De la madre de culo. El señor Mime. Y quedate una polla. Gasly, Gasly guay, tío. A mí me quedo guapo, ¿eh? Eso es fácil. ¡Ole! ¡Oh, oh! No sé si en la de Usaini, pero... Panart. No me odias. Este es muy guapo, mira. Este es muy guapo, ¿eh? Cuidado, chaval. Para estar oído en Google, ¿eh? Sí, lo calcó. No. Los ojos grandes. Es porque sé que tenía los ojos grandes. Es la típica foto de la gente en Google. Bueno, puse corrientísima. Poco más no pongo nada. Yo salgo una frase de esas raras. El mío igual, es que lo peor. Es así. ¿Cómo es, Ibi? ¿Escrito dos ses? ¿De la tía atrás? Sí. Es que esto... Esto es una gallina. Me rompió la naricita. Ibi iba a poner Nintels porque en verdad como tiene muchas cosas. No, pues no son nueve, tío. No, hombre. Ibi tiene una solo. Claro, yo puse los huevos, tío. Yo puse Segutor y al final decía yo, este seguro que es el Segit. Hablamos de ti. Lleva el mío, ¿eh? Mira la derecha, la derecha es histérica. Está sufriendo la derecha. No, pues está roto, tío. Sí, tío. Está triste. Está guapo, está guapo. El dibujo... El Pokémon es el más cómodo para dibujar, es... Es Ibi. Odish. Odish, madre. Pero Bloom es... Chida, ¿eh? Era azul. Está bonito. Es que a mí me chocó mi dibujo. Entra azul y... Morado, ¿no? Es que yo lo hice azul. Azul y purpur, sí. Yo lo hice azul, también. ¡Oh! ¡Oh, qué bonitos! Los ojos, tío, me dieron un quebradero de cabeza, chaval. Guapísimo, tío. Ay, qué bueno, tío. Está muy bueno. Creo que os luzcáis con esto, ¿eh? Es un paisaje. Sobre todo yo, ¿no? Yo es que si no son pelis así, no puedo hacer referencias. En plan, no puedo hacer... El mío, el mío es de un personaje. Adivinad. Voy a abrir la puerta a Sora, que está llorando. El mío es muy fácil, chicos. Es... ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Quién es el Pablo Coelho de mierda que me escribió esta frase? ¿Qué cojones? Pues la mía, tío. Seguro que soy yo, tío. O Tolkien, o quien sea, esta frase, esta cita. Estoy tan jodidamente malo dibujando, tío. Pues mira, tío. Vaya movida. Esto es la mía, ese Zor es fijo, tío. Está bien que deriva. Es que esto es de Zor es segurísimo, tío. No garantiza nada. Nadie está tan puto enfermo como Zor es como va a poner esto, tío. A ti no lo sé. Sabes que no, tío. Pues el que me puso esto... Tú tienes la mía, no lo sé. A ti, Zor, te quedó corta del rollo y no pudiste completarlo. No se puede decir, tío. Puede ser, pero sabes lo que es la última palabra. Sí, sí, lo sé, lo sé de Zor, tío. El problema es que no lo van a entender los demás, tío. Y la relación. Es complicado dibujar. Hostia, joder. Ahora hago así. Hago así. ¡No! Yo no sé si es exactamente así. Espero que se entienda. La mía no se va a entender, pero... Qué horror, tío. Qué vergüenza. Tío, es bastante malo, tío. Perdón. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué es esto? Es esto, tío. El que estoy viendo es mío ahora mismo. Está flipando. Uno de los dos. ¿Qué es esto, tío? Esto, tío. Esto, tío. Y el mío no sé qué es, ¿eh? Al final lo único que he puesto algo normal he sido yo, seguro. ¡No, no, 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 no! Ya está bien. No, no me dio tiempo. ¡Qué cojones! ¿Qué es eso, tío? ¡Qué cojones! Tres personas concentradísimas. Mi dibujo también es un poco, ¿sabes? El título es un poco raro. raro no, no es raro pero es el plan, ¿qué cojones hago aquí? raro fue el mío, que me llegó la primera vez la madre que me parió, tío el primer dibujo que tuve que hacer y lo hice muy bien estarás orgulloso de ver que escribía esa frase y de sí mismo bueno, lo siento en la serie a mí en una no me doy tiempo de acabar de escribir ¿qué coño es este? cada vez estoy haciendo menos tío, pero ¿qué es esto? ¿me puede venir la mía? en plan, puedo hostia, pues estás muy partida ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? bueno, ya es la última, ¿no? sí me llegó algo muy raro mierda, lo escribí mal vamos a ver el espectáculo barco naufragado al lado de las cíes hostia está guapísimo bien es que no ves ¿cómo voy a hacer eso, tío? mira, tío tampoco está tan mal pero Monteferte aquí Frodo es mordo aguante, señor Frodo cabel, puto cerdo cojones, tío estos gilipollas que me mandas, tío es el puto cabel hijo de la gran puta, tío mira, eh, mira eh, eh, muy guapo vaya mierda de título pantano tenebroso no está mal eso tiene que pintar el pantano ahí va mi frase hay mariposa es una mosca, tío pues Cenagar azotado por viento es una carta de Magic es pulmeando una papelera ahí voy esto destruyó, ¿eh? ya no 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 tío un tronco de cemento un tronco de cemento claro, porque tiene cara tío que bueno porque tiene cara reventó reventó el cemento el piso es amarillo, tío hasta que se veía sí, sí, está bien tíos ¿cómo hago esto? a ver yo casi lo pongo, ¿eh? yo casi lo pongo yo puse Hitler iba a poner con un sasino de calle pero no me dio este tío ah, claro mira yo la respuesta interrogante interrogante ¿pero qué te pasó? interrogante nace interrogante madre está flipando tío y ojal mío histórico, tío esto es puto histórico esto es puto histórico estoy babándome de la risa, tío qué asco el Goku nivel 3, tío nada, es que sí que parece el puto Goku nivel 3, tío qué asco